La candidata de la planilla azul, Linda Oropesa. Orozco. Linda Orozco, ¿verdad? Donde ella viene a hacer sus propuestas aquí a la unidad administrativa aquí en Mazatlán, en zona azul, ¿verdad? Platíquenos cómo ha estado y pues con los compañeros del Stasen, qué es lo que les viene aquí a través del mensaje. Muy buenos días, gracias. Pues sí, traigo muchas propuestas muy interesantes para los compañeros de la zona azul. Hemos encontrado mucha sinergia con ellos y principalmente pues decirles y hacerles ver que hay una nueva oportunidad, una mejor oportunidad, una alternativa positiva, verdadera para dirigir el sindicato. Bueno, pues aquí estamos en lo que es lo del trabajo, ¿verdad? Aquí es la dirección, es la dirección. Y estamos aquí pues dispuestos a platicar ya con el personal, pero ya recorrimos toda la unidad, estamos ya analizando, dándole la segunda vuelta a la zona azul. ¿Cómo responden los adheridos al sindicato? Muy contentos. Hay una respuesta muy positiva, muy favorable, sobre todo porque al igual que nosotros, los compañeros estamos hartos de lo mismo, cansados de ver la misma película, solo que los actores cambian de papeles y estamos dispuestos totalmente a que se renueve nuestro sindicato, que se reestructure, pero desde una perspectiva diferente. Ya no queremos más de lo mismo y Planilla Azul va con toda la fuerza y con cual valor para erradicar a las administraciones que han tenido secuestrados nuestro sindicato por más de dos décadas y vamos a trabajar juntos para todos y para todas nuestros compañeros y compañeras. Esta es la información de Agencia de Noticias Notigerma en Mazatran, Sinaloa.